Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien nuevamente aquí con las entrevistas, como siempre con grandes personalidades y en esta ocasión tenemos el gran gusto de tener con nosotros al abogado, escritor, CEO y fundador de varias empresas. Se trata de Martín Lidbach. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. ¿Y vos? Todo muy bien, gracias. Un gusto poder tenerte aquí en las entrevistas de Libertario. Mi gusto es mío, un placer. Martín, y para no perder ni un segundo, por favor, cuéntanos un poco sobre ti y tu trayectoria. ¿Quién es Martín Lidbach? Difícil. Uno tiene muchos roles en la vida. Es complicado de definir. Pero bueno, esencialmente, como siempre digo, soy argentino, nadie es perfecto. Prefiero dejar eso bien claro antes de que se me vuelvan en contra. Soy abogado, con expedición en finanzas. Trabajo offshore hace prácticamente 20 años. En el año 2002, en una crisis muy parecida a esta, me fui de Argentina para las Islas Virgenes Británicas. Después pasé por Uruguay, que fue donde fundé mi estudio, que este año cumple 10 años. Y después me vine para Miami. Me especializo, esencialmente, en dos grandes áreas. Uno, lo que es tributación internacional. Y otro, planificación patrimonial. Es decir, asesor a las familias en tu patrimonio. En cómo proteger sus activos de estos regímenes latinoamericanos voraces e inseguros. Que son los dos problemas más grandes que hay, junto con otros más. Ese soy yo, básicamente. Además de mi trabajo profesional, trato de comunicar de manera sencilla al público en general los temas de mi especialidad. Creo que la comunicación sencilla es algo que no se ve mucho en temas complejos como el tema tributario y demás. Mi objetivo siempre es que la gente entienda que hay otras posibilidades en el mundo, que no todo tiene que ser un infierno tributario, que hay opciones, que hay países que tratan estos temas de mejor manera. Y que dotar a la gente de herramientas para que pueda, pues, bueno, protestar y quejarse. Digamos, pagar la cuota razonable de impuestos, pero no tomar todo como algo que es indudable, que no se puede discutir, que no se puede pelear. Así que, bueno, eso es un poco lo que hago a nivel profesional e ideológico, digamos. En ese plano ideológico, cuéntanos, por favor, cómo es que terminaste con estas ideas. Cuál es tu filosofía política. Cuéntanos un poco alrededor de tu historia acerca de las ideas. Mirá, a ver, ¿cómo llegué a esto? Primero te digo, fue relativamente simple. Es decir, yo estaba trabajando en las Islas Virgenes Británicas y veía toda esta prensa internacional hablando peste de los países fiscales y veía una gran, digamos, disociación o diferencia entre lo que yo hacía todos los días en mis objetivos, en los objetivos de mis clientes y lo que aparecía publicado en los diarios. Y investigando un poco más te das cuenta que había una sola voz en ese momento, estoy hablando hace 18 o 20 años atrás, una sola voz que era la voz de los países de alta tributación que, por supuesto, veían en los países de baja tributación competencia que no querían aceptar. Entonces era más fácil denigrar a los países fiscales que competir. Y ahí es donde me di cuenta que la competencia fiscal, como hay competencia, beneficia al consumidor, es decir, al pagador de impuestos, y perjudica, entre comillas, a las empresas o a las autoridades recaudatorias. Y ahí encontré mi lugar en el mundo. Creo que mi lugar en el mundo es ese, es fomentar la competencia fiscal, que cada país haga lo que quiere en el uso de su soberanía, y que esa competencia fiscal determine que los pagadores de impuestos no paguen más que una suma razonable. Punto, digamos. No digo que todo impuesto es un robo, no soy anarquista, creo que los impuestos tienen que existir porque el Estado no tiene vida propia, el Estado tiene que funcionar con la plata de los individuos, pero tiene que ser razonable. La presión fiscal, el esfuerzo fiscal, deben ser razonables, y esa es mi pelea. En definitiva, ese es mi lugar en el mundo en materia de las ideas. Por supuesto, digamos, yo, si nos vamos del tema tributario, si nos vamos del tema de protección patrimonial, y hablamos de las ideas en general, yo soy, aunque ahora quizás suene mal, yo soy libertario, es decir, pero de antes que aparecían estos libertarios más fanáticos que hay hoy en día. O sea, yo creo en la libertad del individuo como el activo más importante que tienen, y lo creo tanto en materia económica como en materia, digamos, sociológica o social, o como quieras ponerlo. Entonces, por supuesto que estoy a favor de la competencia fiscal, a favor de la libertad, o sea, que cada persona elija vivir la vida como quiera, y eso incluye temas como drogas, temas como armas, temas como sexualidad, y todo tipo de cuestiones. Bueno, yo estoy siempre a favor de la libertad en todos los ambientes. Ahora, como mi formación técnica es en lo jurídico, en lo impositivo y demás, yo trato de diferenciar mucho en lo que es cuando doy una opinión que está cargada de conocimiento, y que pretendo que se la tome como una opinión, entre comillas, si querés, experta, y una opinión que doy, basada en mis creencias personales y en mi ideología, que no pretendo que nadie lo tome como verdad revelada, ni que nadie me siga y diga como Martín está, no sé, a favor de la legalidad de las drogas, tenemos que estar a favor. No, esa es mi idea personal, yo no la promuevo, no me peleo por mis ideas con nadie, simplemente digo lo que pienso, de manera, digamos, libre, independiente, creo mucho en la libertad de pensamiento, creo que es un valor muy importante. El otro sí pretendo que se me siga un poco más, porque es su opinión fundada, digamos, que sigue en investigación, digamos, de prácticamente 20 años. Perfecto, has más o menos diseñado cuál es tu postura clara, has mencionado que no eres anarquista, has mencionado que los impuestos no son un robo como tal, ya podremos ir profundizando en ello, en tanto a lo moral, en tanto a cuánto sería la tributación adecuada, pero antes de ello, tú tienes unas obras muy interesantes. La una es cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos. Cuéntanos, por favor, de esta obra primero, cómo protegen los activos los más ricos y cómo podemos hacernos nosotros los simples mortales, los cuales tenemos la bota del Estado encima y no tenemos la facilidad de poder opcionar, por ejemplo, como jurisdicciones offshore. Mirá, esa primera obra, digamos, tiene como objetivo democratizar justamente la planificación patrimonial, que la gente empiece a pensar que desde que comienza a tener un patrimonio tienen que empezar a pensar en cómo protegerlo. Y el protegerlo en un punto es de los impuestos, pero también de otras cuestiones, como por ejemplo, la falta de privacidad que había en el mundo, los costos que tienen las sucesiones en diferentes países. Entonces, para alguien que no tiene por ahí muchos recursos, es hacer un testamento, dejar más o menos ordenados los temas sucesorios. Para alguien que tiene un poquito más, por ahí armar una sociedad offshore. Para alguien que tiene mucho más, por ahí estructuras más complejas. Pero el punto es meter esta semillita en la cabeza de la gente. Cuando empiezas a tener activos, cuando no los tenés, por supuesto que no hay lo que proteger, pero cuando empiezas a tener ahorros, que sabés que no los vas a gastar mañana o pasado mañana, sino que empiezas a formar un patrimonio, está bueno agregar a otros temas que uno siempre piensa, que es rentabilidad, riesgo, dónde poner mi plata, compro bitcoins, no compro bitcoins, compro dólares, no compro dólares, la pongo en Estados Unidos, la pongo en otro lado. Bueno, agregarle a ese pensamiento, bueno, cómo hago para protegerla de estos problemas. Como dije antes, falta de privacidad, voracidad fiscal, inseguridad jurídica, problemas sucesorios, juicios de terceros, devaluación, inflación, violencia en las calles. Hay un montón de riesgos que existen cuando uno tiene un patrimonio. Y la idea es, de vuelta, que la gente empiece a pensar qué hacer. Por ahí, hoy uno piensa y dice, bueno, no hay nada que pueda hacer para estar mejor. Quizás dentro de cinco años hago algo. Pero que empiecen a pensar que esto existe, es un área que existe, que no es solamente para los hiper millonarios, que todos podemos ser un poquito más, para estar más protegidos. En ese sentido, por favor, comencemos por el principio. ¿Qué son los países fiscales? Que hasta donde sé, es una mala traducción del inglés, porque en verdad es heaven y estos son refugios. Entonces, desde ahí hay como que una cierta retórica en la cual se quiere meter dentro del contribuyente, dentro del pagador de impuestos, como que esto es un paraíso en el cual solo es accesible a ciertas personas que tienen mucho poder monetario, mucho poder en cuanto a activos, y ustedes no pueden acceder a ese paraíso. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, en primer lugar sí, coincido que es una mala traducción. Yo al principio, cuando empecé a hablar de estos temas, se me ocurrió que quizás tendríamos que difundir esta idea de la mala traducción y hablar de refugio, de que no hay nada malo en un refugio. O sea, un paraguas es un refugio frente a la lluvia, un banque es un refugio contra las bombas, nadie podría hablar mal de un paraguas o de un banque, porque hablan mal de un país fiscal, o de un refugio fiscal. Después me di cuenta que cuando la prensa hace propia una palabra o un concepto, es inútil pelear contra eso. Es como tratar de pelear, por ejemplo, contra Panama Papers, y decir, no, miren, no es Panama Papers, es Mossack Fonseca Papers, porque en realidad es un... Y sí, está bien, es cierto, es Mossack Fonseca Papers, pero la gente lo conoce como Panama Papers. Entonces, hablemos del concepto, no hablemos de la definición. Yo coincido con Moos, es una mala traducción, pero pasemos por encima de eso, y digamos que un pareso fiscal es una jurisdicción o un país que tiene un alto grado de seguridad jurídica, si no la gente no iría a invertir ahí, es un país que tiene impuestos bajos, nulos, o que al menos compite fiscalmente, cree en la competencia fiscal, porque en los Estados Unidos es un barrio fiscal, y no tiene impuestos nulos. En tercer lugar, hay una gran protección del derecho a la propiedad privada, es decir, nunca vas a ver un pareso fiscal confiscando activos, o permitiendo que se confisquen activos de afuera. Y por otro lado, hay una gran protección de la privacidad, hasta donde los legis hoy internacionales lo permiten, porque hoy por hoy se permite muy poco en materia de privacidad. Entonces, si vos repasas eso, no hay nada malo en un pareso fiscal. ¿Por qué pelear? ¿Por qué denigrar? No es cierto que los países fiscales son el lugar donde la gente lava dinero, de hecho, para lavar dinero tenés que pagar impuestos, si no, no lavas nada. Entonces, por definición, no podría ser un pareso fiscal urbano que se lava dinero. No es un lugar donde se financia el terrorismo, la demostración está en que los atentados terroristas que se ven todos los días no fueron en la práctica financiados offshore, es decir, uno puede decir algo muy, puede tirar un concepto que suene lindo, pero la realidad es otra, la realidad es que no se financiaron allá. Pero claro, si los países de alta tributación dijeran, miren, vamos a pelear contra los países fiscales porque se está haciendo parte de la recaudación, nadie estaría de acuerdo con eso. En cambio, si uno dice, vamos a traer a los países fiscales porque ahí están todos los narcotraficantes, todos los terroristas y demás, la gente compra ese argumento y fue lo que hizo que durante 20 años el público en general, el contribuyente, el pago de impuestos, el ciudadano a pie, estuviera hinchando por el equipo contrario. Y justamente, mi misión acá es decirles, hey, escúchame, el equipo porque vos estás hinchando, cambió de camiseta, estás hinchando para el contrario, para entrar por el tuyo tenés que hinchar por los otros, es decir, por los países fiscales. Durante 20 años, la gente fue cómplice de que los infiernos tributarios crecieran y que los países fiscales fueran el foco de los ataques. Y lo que hay que atacar es el infierno tributario. Es el país que no tiene seguridad jurídica, no cree en la competencia fiscal, no respeta el derecho a propiedad y no respeta la privacidad. Y ejemplos sobran, te diría que en Latinoamérica la gran mayoría de los países, al menos en Sudamérica, califican como tales y te diría que hay países rurales que también. El caso más notable es España que está haciendo un viraje muy severo hasta eso y por eso lo que hablábamos fuera de cámara de Andorra y demás. España nunca fue un infierno tributario como lo es en este momento y como pretende serlo si aprueba un proyecto que hayan no vueltas por ahí. Hay una frase que a mí me encanta, desconozco del autor, pero dice culpar a los paraísos fiscales de la corrupción es como culpar a los moteles de las infidelidades y es más o menos este tema. Se ha tratado de inocular en el pagador de impuestos como que ese es el problema que está y son los paraísos fiscales por eso no hay contribución en el país, por eso se nos fugan los capitales y tú has dicho algo muy interesante que me ha llamado la atención que Estados Unidos es el paraíso fiscal más grande del mundo. ¿Cómo es eso? yo creería que solo fuera Delaware pero ¿cómo sería todo Estados Unidos? No, a ver, la realidad es que Delaware en comparación con algunos otros estados, no con todos, tiene un poco más de confidencialidad entonces le agrega eso por ejemplo si uno compara una sociedad en Delaware como en la Florida la diferencia es que el manager es el director que maneja la compañía en la Florida es público y en Delaware no, pero yo en la Florida puedo poner a una persona que conozco que me dé servicio y ya está, digamos, pongo el nombre pero no soy yo, con lo cual la diferencia es sutil, pero la verdad que en general cuando uno trae dinero a Estados Unidos o hace una inversión a Estados Unidos pero no realiza un negocio en Estados Unidos, no tiene un negocio abierto a la calle o no vive en Estados Unidos impuestos no pagan, es decir, los extranjeros que vienen acá a Estados Unidos en general y no se instalan en Estados Unidos o no tienen ingresos de fuente norteamericana no pagan impuestos, entonces yo tengo una cuenta bancaria, yo armo una compañía en BBI o en Panamá y tengo una cuenta bancaria en una banca privada en Miami donde está la plata está en Estados Unidos entonces es efectivamente un país fiscal y entre los más grandes del mundo. Ahora vamos con el tema de tu segundo libro que es Países Fiscales de Infiernos Tributarios creo que ahí está el punto del asunto y creo que este libro sería el complemento del primero ¿qué son los infiernos fiscales? ¿Qué es eso? Justamente yo cuando terminé el primero lo publiqué y me quedé digamos un libro para mí es como cuando uno construye una casa que nunca la termina es como que en algún momento uno abandona pero no la termina y con los libros uno en algún momento dice bueno listo está terminado va a publicar pero uno sigue pensando y dice bueno ¿qué pasa si agregamos esto y lo otro y acá y allá? y yo creo que sí este segundo libro es una profundización de unos aspectos que tratan el primero que es la parte tributaria es decir este segundo libro lo que trata de hacer es de emparejar un poco la cancha entre el pagador de impuestos y los estados si vos lo pensás los estados son los que determinan qué impuestos se pagan los estados son los que después persiguen el contribuyente para pagar y los que deciden un pleito entre el contribuyente y estado son los que determinan los programas que se estudian en las universidades por lo cual determinan qué es lo que la gente sabe sobre impuestos y este libro lo que tiene es un libro escrito un lenguaje muy simple para que esa gente entienda que existen otras posibilidades que existen los precios fiscales que existe la curva del AFER que existen países que graban mucho más el consumo que las ganancias que existen muchos países que no graban la riqueza o el stock porque tiene un montón de consecuencias nefastas entonces este libro le da al pagador de impuestos mucho un bagaje digamos de conocimientos tributarios de vuelta en lenguaje simple para que pueda darse cuenta cómo quejarse de todo esto y cómo tratar de que esto cambie hoy por hoy no digo que solo gracias a mí pero somos pocos los que estamos en esto hoy por el tema tributario se está discutiendo en política hoy por hoy vos escuchás algún político minoritario pero por el día viene hablando de infiernos tributarios de pares fiscales de presión fiscal de esfuerzo fiscal que es un concepto que no mucha gente maneja esto es gracias a lo que uno viene haciendo durante 20 años y es lo que marca que uno tiene que seguir porque en algún momento esta idea va a ser mayoritaria hoy claramente no lo es pero hace 20 años será peor entonces hay que seguir brindando información compartiendo conocimiento dando esta tasa cultural justamente tentando evitando tentarse de hablar de lo que uno no sabe tratar de no meterse en política justamente para no contaminarse el cambio lo van a tener que hacer los políticos profesionales pero a ellos hay que dotarlos de ideas y la gente tiene que presionar entonces el objetivo mío es dotar a la gente de ideas para que pueda exigirle a sus representantes que hagan los cambios si uno se mete a hacer los cambios personalmente termina siendo juez y parte termina diciendo hay que hacer esto porque lo digo yo y no es así yo prefiero estar en la parte técnica en la parte de la batalla cultural que cada uno no lo quiere hacer pero yo creo que es importante darle conocimiento y elementos al pueblo y también a la casta política para que hagan los cambios esto es fundamental Martín algo que a mí me llama la atención es el tema de cómo se han ido cada vez adoptando nuevos impuestos y nuevas formas de rapiñar al contribuyente recuerdo haber leído que después de la segunda guerra mundial o entre guerras no recuerdo muy bien me corrigo si es que me equivoco empezaron a a introducirse por ejemplo el impuesto a la renta que antes no existía cuéntanos un poco por favor cómo ha sido el transcurso en el cual se han ido implementando los nuevos impuestos y qué retórica se ha ido utilizando para justificarlos la retórica siempre fue la necesidad del Estado al principio era una necesidad extraordinaria por ejemplo una guerra y después fue el déficit digamos la verdad es que el impuesto a la renta es una historia muy interesante yo de hecho la trato en el primero o segundo capítulo de mi segundo libro el impuesto a la renta es un impuesto que el impuesto a la renta moderno digamos un impuesto que surgió hace relativamente poco es decir si nosotros nos vamos 200 años atrás no existía ningún país si nos vamos 100 años atrás existían dos o tres países en el mundo nada más la gran mayoría de los países lo adoptó entre 1930 y 1940 1950 efectivamente como vimos dijiste surgió en el Reino Unido en 1841 o sea se empezó a pagar en 1842 Estados Unidos lo terminó adoptando en 1913 y hasta 1930 eran 4 o 5 países los que lo tenían porque claro se veía como algo confiscatorio o sea había muchas inclusive cuando se aprueba en Estados Unidos desde la primera vez que fue para financiar la guerra de secesión el debate en el Congreso es muy interesante se estableció una alícuota que era del 1 al 3% era muy bajita fíjate que hoy en Estados Unidos es 39.7 perdón 37.9 la máxima y lo van a subir ahora y cuando se discutió quienes quienes estaban en contra del impuesto decían conceptualmente es un impuesto confiscatorio no le podemos sacar a la gente lo que la gente gana la gente ya paga otros impuestos cuando consume y demás los que estaban a favor del impuesto no estaban en contra de eso pero decían mirá es una excepción es solo el 1% es solo el 3% más de eso si sería una locura y la gente que estaba en contra pero escuchame una vez que lo aprobás después de subir alícuotas va a pasar y los mismos dependientes no, no sería ridículo que pase más allá del 3% y bueno y pasó digamos esa es un poco la historia la realidad es que hoy por hoy la realidad es que hoy por hoy hay cuatro tipos de impuestos hay impuestos sobre el consumo hay impuestos sobre las ganancias hay impuestos sobre las transacciones y hay impuestos sobre la riqueza estos dos últimos son los peores porque causan que la gente no invierta que no ahorre que no genere empleo que los países no crezcan los primeros dos son un poco los más los más mejores por de alguna manera el impuesto al consumo que es un impuesto muy progresivo es un impuesto que el consumo pensar que es el único momento donde la gente efectivamente demuestra capacidad contributiva entonces tiene su lógica y los países que más han crecido últimamente tienen un impuesto alto sobre el consumo un impuesto bajo pero impuesto al fin sobre las ganancias y no graban transacciones no graban riqueza ese es el sistema ideal por ahí combinado los primeros dos con un pequeño impuesto a la tierra que también hay por ejemplo acá en Miami existe un pequeño impuesto a la tierra que entendemos que es un impuesto al patrimonio es un impuesto a la riqueza que cuando se entiende no sirve pero es el único impuesto que se probó en los años que servía un poco dentro de los impuestos al patrimonio entonces un buen sistema tributario sería eso un impuesto alto relativamente al consumo un impuesto bajo competitivo a las ganancias con posibilidad de diferir con posibilidad de reinvertir y un impuesto muy muy pequeño a la tenencia de bienes inmuebles y en ese sentido vemos que por ejemplo lo mencionábamos antes del tema de Andorra hay una cruzada completa a este tema de los youtubers que los tildan especialmente de los sectores que están anclados al gobierno y más específicamente el grupo de Podemos que los tachan de insolidarios que por culpa de ellos no se va a poder sostener la educación y la sanidad pública que es tan importante en este momento entonces hay una cierta retórica desde el poder para tachar a los youtubers y no solo a ellos sino a todos los ricos que van a otras jurisdicciones porque hay una voracidad fiscal tan tremenda dentro de España y hay la imposibilidad de poder generar más riqueza pero se cree que el problema es al revés ¿por qué tú crees que es esto y por qué la gente no reacciona? La gente no reacciona porque no tiene conocimiento y de vuelta volvemos al tema de ahí el objetivo de mi predica y de mis libros o sea darle conocimiento a la gente es muy difícil cuando el gobierno es hegemónico maneja los medios de difusión y todo el tiempo están bombardeando con estas ideas hay una retórica contra los países fiscales hay una retórica contra los ricos esto no es nuevo y hace muchos años y yo lo dije hace mucho tiempo lo que la pandemia está dejando es una grieta más grande que la que había antes entre ricos y pobres en materia de dialéctica me refiero y este discurso de odio y de envidia y de resentimiento está pegando mucho porque pega siempre los tiempos de crisis entonces nuestra organización hoy es el doble que antes hay que seguir formando a la gente para que entienda que el problema no es el paraíso fiscal el problema es la voracidad tributaria del país que no es paraíso fiscal si España tuviera impuestos razonables y hubiera manejado que en la crisis nadie se ve diciendo Andorra de la mano de vuelta esto es como el marido engañado que se la agarra con el amante agarrarla con tu mujer y fíjate en quién lo hiciste vos en todo caso pero Andorra no tiene ningún problema de hecho al contrario Andorra es para admirar y de vuelta siendo un poco mi primer libro yo ahí planteo las herramientas de planificación patrimonial y digo claramente después profundizó en el segundo que justamente cuando uno ve todas las herramientas que existen en materia de planificación patrimonial el testamento la sociedad la fundación el trust el seguro y demás y ninguna lo satisface ninguna lo deja tranquilo ninguna lo deja dormir a la noche la única alternativa es lo que es the ultimate planning tool que es la mudanza internacional y nosotros no hablamos de residencia en otro país o de pasaporte hablamos de mudanza porque hay que mudarse digamos para que esto funcione el youtuber se va a tener que ir a Andorra por una cantidad de días no va a poder seguir trabajando en Madrid y decir que vive en Andorra lo mismo pasa con los argentinos que se fueron a Uruguay o los brasileros que se fueron a Portugal o un montón de mexicanos que vienen para acá para Estados Unidos o sea es una herramienta válida de planificación dejar el país donde uno vive agarrar sus bártulos sus balijas sus cosas y mudar su residencia y esto tiene dos elementos uno es el alta fiscal en el país donde uno va a llegar esto es muy sencillo porque cualquier país va a decir sí por favor vení pero también está la baja fiscal hay que cuidar mucho entonces youtubers tienen que cuidar mucho de no terminar cayendo como residencia fiscales en los dos países en España y en Andorra porque ahí tenés el peor escenario entonces hay que cuidar mucho de irse prolijamente el país donde uno está darse de baja fiscal y a partir de ahí sí estar en el país nuevo has mencionado algo muy interesante en este momento que es el tema de la pandemia vemos que esto ha provocado un maremoto completo de nuevo endeudamiento tanto los Estados Unidos como los países europeos vimos toda la ola de dólares de euros que fueron hacia los países y esto se traduciría después de una ola de impuestos también hacia la población civil cómo protegerse o qué es lo que se viene mejor dicho en los próximos años ¿tú crees que se ve en una voracidad fiscal como no la hemos visto antes? Sí, sí 100% lo venimos diciendo hace tiempo desde que empezó la pandemia inclusive de vuelta en el segundo libro en un capítulo específico sobre la pandemia yo creo que no solo la pandemia también el hecho de que los demócratas volvieran al poder acá en Estados Unidos hace que las tendencias que empezaron en el año 2001 después de las torres gemelas de una cartelización fiscal o una homogeneización fiscal y de la mano de eso también una menor privacidad digamos una mayor transparencia como lo queramos llamar son tendencias que con Trump habían parado o inclusive se habían revertido un poco el caso de la cartelización fiscal y ahora sin Trump y con la excusa de la pandemia efectivamente eso va a seguir y se va a acelerar o sea como que los cuatro años últimos se van a tirar a la basura y va a seguir la tendencia hacia un intercambio de información casi enfermizo una invasión a la privacidad de las personas totalmente ridícula y menor competencia fiscal lo que va a generar aumento de impuestos es decir cada país no va a estar preocupado por lo que hace el país de al lado porque todos van a subir impuestos y esas son cosas que se empiezan a ver de a poco en el vocabulario de los políticos de todo el mundo digamos así que sí creo que hay que tener cuidado creo que hay que organizarse hay que aprender hay que estudiar hay que proteger lo que uno tiene porque se vienen tiempos complicados para el pagador de impuestos ahora volviendo a lo que hablábamos antes cuando dijiste al principio que no eres anarquista y que no todo un impuesto es un robo vemos que también hay una cierta retórica que viene de los sectores más radicales del liberalismo que se puede decir de plano son anarquistas narcocapitalistas que dicen todos los impuestos son un robo porque la misma palabra lo dice impuestos te lo arrebatan coercitivamente sin tu consentimiento y ante esto yo me pregunto cuál es la contribución justa que se que se puede dar me acuerdo que hablaba yo creo disculpadme yo creo que la frase taxation is theft o make taxation theft again yo uso remeras con esa frase uso borras con esa frase creo que es una muy buena frase para alertar a la gente del problema pero la podemos tomar literal es una frase publicitaria entonces un estado sin recursos no se puede manejar yo creo que el concepto no es de impuestos justos es un impuesto razonable yo creo que y lo explico también en mi libro no hay relación entre impuesto equidad y justicia el impuesto es una imposición legal como hay un montón de otras imposiciones legales yo no puedo salir de la calle de nudo aunque tenga ganas y porque hay una ley que lo prohíbe y ya está hay un montón de cosas que prohíben un montón de cosas y si hay razonabilidad entre medios y fines estamos ok entonces de vuelta ¿qué se necesita? se necesita un impuesto al consumo relativamente alto un impuesto a las ganancias relativamente bajo y un poquito de impuesto a las propiedades y se acabó el tema necesita que el esfuerzo fiscal que es esencialmente lo que la presión fiscal implica para cada persona y en cada país yo puedo tener un país con presión fiscal alta pero con esfuerzo fiscal bajo por ejemplo los países escandinavos la tasa es muy alta pero pagarla es muy fácil porque ganan mucha plata entonces el esfuerzo fiscal en la Argentina hoy es mucho peor en Alemania que en Uruguay que en Suecia aunque las tasas son más altas allá entonces comparar presión fiscal no tiene ningún sentido lo que hay que comparar es esfuerzo fiscal y el esfuerzo fiscal por ejemplo en Latinoamérica es muy alto para comparar en el mundo es alto en Argentina en Bolivia en México en Colombia en todo en Uruguay mismo es alto entonces hay que bajar ese esfuerzo fiscal a un momento razonable ¿qué significa? que la gente después de pagar el impuesto puede tener una vida digna que de hecho así es como se calcula el principio de todo y por eso era 1, 2, 3, 7% porque la gente pagaba el impuesto cuando tenía recursos suficientes para vivir tranquilo hoy hay gente sobre todo asalariados que pagando el impuesto a las ganancias o mismo autónomos que pagando el impuesto a las ganancias quedan en situación o de pobreza o de clase media baja eso no tiene ningún sentido digamos el impuesto hay que pagarlo y uno igual tiene que poder consumir perfectamente bien y vivir bien después de pagarlo por ahí es donde pasa el tema y por ahí es donde pasa la solución del tema justamente en la entrevista que tuve con el profesor Rodríguez Brown él me decía que el punto no sería que los impuestos en sí serían un robo sino que el asunto sería que mucha gente ha dejado de defender la propiedad ajena porque uno protege lo suyo uno protege lo que dice a mí no me van a quitar lo mío pero cuando se le dice a su vecino se le va a quitar porque es más rico que usted y es para dárselo a quienes no tienen la sociedad mismo ha justificado eso lo ha normalizado y ahí y ahí creería que está el punto del asunto la propiedad ajena y uno de los puntos del liberalismo que es no solo proteger lo suyo sino protegerlo del vecino 100% sí sí estoy de acuerdo por eso yo hace tiempo en una fundación acá en Estados Unidos estamos hablando de actividades que los objetivos son proteger o difundir o promover la competencia fiscal la propiedad privada y la privacidad son tres valores fundamentales que tienen que ver con el tema impositivo en general vos tenés que pagar un monto de impuestos razonables los países deben poder competir libremente lo que no está sujeto a impuestos está protegido y la propiedad nadie se puede meter con ella y además cada uno con su vida es lo que quiere en materia de privacidad no tengo por qué andar sabiendo lo que hace el vecino y son temas fundamentales que hay que defenderlos para uno y para los demás como bien vos decís para los que nos escuchan aquí en toda Iberoamérica ¿cuáles son los países los cuales tú crees que tienen más cercanía con esta este concepto de paraísos fiscales nos mencionaba más o menos Uruguay yo creería que también Chile aunque no sé si es que está dentro de los límites porque por ejemplo digamos Argentina vemos que tiene ¿cuántos? 165 impuestos no, ya llegamos a 170 no, a ver en Latinoamérica vos tenés yo te diría tres tipos de países por un lado tenés los países que son paraísos fiscales o que están en el límite de los que son paraísos fiscales como por ejemplo Panamá claramente Uruguay Paraguay habría que ver si Chile sí o no yo no lo consideraría ese primer grupo sobre todo ahora que la tendencia es hacia la suba de impuestos y demás si Chile es un país que ofrece mucha seguridad jurídica y eso hay que estar despegado de la región en esa materia después tenemos los países por ejemplo de América Central en general salvo México que tienen un sistema impositivo donde solo graba la renta local por una extranjera entonces es muy termina siendo un país con un esfuerzo fiscal bajo por ejemplo Costa Rica República Dominicana Guatemala y demás y después tenemos los países que son infiernos tributarios como Argentina La Cabeza y por gran distancia pero también de vuelta Bolivia México y otros digamos donde no solamente se pagan impuestos altos sino que hay un acoso permanente al pagador de impuestos un maltrato al pagador de impuestos hay un sistema complejo con innumerables leyes contradictorias hay que pagar primero el impuesto para poder discutir judicialmente hay un montón de abusos fiscales por parte de los estados frente a los pagadores de impuestos y eso es la norma en muchos países de América Latina y es algo contra lo que hay que luchar fuertemente para ir terminando este bloque Martín pongámonos a soñar un poco digamos que el día de mañana hay un consenso nacional en la Argentina y tú tienes el chance de cambiar el sistema tributario ¿por dónde empezarías? te dicen Martín toma la hoja en blanco ¿qué es lo que se debe hacer y cómo lo lo reestructuras tú? hay para empezar un problema muy grave en Argentina que es lo que se llama la coparticipación que es la forma en que las provincias se financian a través del estado que recauda impuestos que deberían ser provinciales con lo cual el primer punto es transformar al país en un país federal en serio como Estados Unidos por ejemplo donde la recaudación principalmente es a nivel provincial o estatal y con pocos impuestos a nivel nacional entonces hay que eliminar la coparticipación de los 170 impuestos a los 160 que suelen recaudar un 10% de recaudación con lo cual hay que eliminarlos todos esos y trabajar bien los 10 que quedan que es lo más importante pero yo creo de vuelta es un poco lo que vengo diciendo siempre desgraciadamente el IVA ya de por sí es muy alto el impuesto agregado es muy alto lo cual no se puede subir más hay que empezar a bajar el impuesto a las ganancias corporativo y personal y de esta manera generar mayor crecimiento a las empresas que le vas a invertir más y le vas a terminar una recaudación mayor es decir Argentina es un país que por donde está ubicado en la curva bajando impuestos aumenta la recaudación y creo que pasa por ahí el tema por eliminar la coparticipación simplificar el sistema tributario y bajar el esfuerzo fiscal de todos los argentinos además de la mano de eso hay que eliminar el impuesto al trabajo y flexibilizar todo el tema de la ley laboral porque por hoy en Argentina está prácticamente prohibido contratar gente es tan complicado echar gente que la gente no contrata prefiere no tomar trabajo nuevo a aumentar su nómina de empleados es un tema muy grave que impide el crecimiento o atenta contra el crecimiento Martín y ya para ir terminando por favor quisiera que nos ayudes con el tema recomendaciones de libros ¿qué libros crees? ya hemos mencionado dos que son los tuyos aparte de ellos ¿cuáles libros crees que son indispensables para que los que nos estén escuchando puedan leer y seguir andando en el tema y seguir informándose? mira yo creo que hay que leer libros digamos por ejemplo quien no sabe economía y quiere empezar a entender un poco de economía cómo va con estos temas hay un libro de Tomás Bulat que se llama Economía Descubierta que es muy bueno a mí para los libros de Darío en la calle me gusta mucho el economista español la verdad que por hoy por suerte libros liberales no 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 faltan no se van a editoriales como Ines Free en España o Unión Editorial en Latinoamérica hay un montón de libros primero están los clásicos reimpresos con libros de los pensadores austríacos reimpresos se pueden leer muy bien y tenemos libros de gente nueva que vale mucho como puede ser Javier Milley o Antonila Martí hay mucho para leer y después hay gente para escuchar hay gente que todavía no escribió o que no quiere escribir y son muy didácticos o sea Gustavo Lázaro y el hacha en la Argentina es una persona que es brillante porque tiene conceptos técnicos en economía y prácticos como es empresario es muy interesante escuchar Claudio Suchovic y lo mismo en términos más financieros Alejandro Bonciovani a mí me gusta la gente que piensa distinto no los que repiten hay mucha gente liberal que bueno que el Unión Mucho sabe y repite y está bien son importantes al difundir el mensaje pregunta más la gente crea el mensaje que va a ser difundido aunque por ahí no coincida conmigo en todo o yo no coincida con ellos en todo pero parece que la gente que es creativa que piensa diferente es la gente que vale la pena leer eso sería todo por mi parte Martín me ha encantado esta entrevista creo que has quedado muy claro en tus puntos no sé si tú tienes algo que añadir no, no te agradezco por tu tiempo por la difusión que es lo que uno más desea poder la batalla cultural para que uno la pueda dar necesita ser difundido así que te agradezco por tu tiempo te agradezco por la entrevista y quedamos solamente a las órdenes y a la disposición para cualquier cosa que precises muchísimas gracias a ti por esta gran entrevista y gracias a todos ustedes que ven periódicamente todas las entrevistas que se han vuelto después de una larga espera no olviden darle like comentarlo si es que les ha gustado eso ayudaría mucho el canal porque así es como se difunde según YouTube y eso sería todo sigan compartiendo si es que les guste estos diálogos de libertad y nos vemos para la próxima